No puedes hacer que te dan cosas en el oído con la supa de la play, sino las personas para que la... ...tambúna no es... ...que no me gusta hacer... No hay nada... Si ya terminaron, quiera su chilla y colóquense en el barabalón de la playa. ¿Qué es la playa? Ya.